El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5 PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital que originamos todos los días a través de las redes sociales del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de la estación básica de Todelar, La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a nuestros aliados, Da Vivienda Buenos días Don Jorge, me regala una bolsita de leche por favor Claro Carlitos, ya se la paso Don Jorge, ¿y usted por qué no ha empezado a vender con su celular? ¿Y cómo es eso? Fácil Don Jorge, con el app Davi Plata vuelve a su negocio virtual, crea catálogos de sus productos y los comparte por chat Los vecinos le compran y la platica le llega directico al celular Bienvenido al nuevo mundo, más información en DaviPlata.com Davi Plata, así de fácil, depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin, vigilado super financiera En el mes de mamá, disfruta los detalles perfectos que tiene para ella el Palacio de la Esmeralda Palacio de la Esmeralda Encuentre para mamá una joya de exquisito valor Poseer una joya con esmeraldas colombianas es un estatus con reconocimiento mundial Dijes, también son regalos de importancia La joya es un objeto de deseo, debe sorprender y generar emoción Palacio de la Esmeralda Fina joyería Centro 93 Museo del Oro y Zipaquira www.palaciodelaesmeralda.com Comenzamos Conozca los 5 alimentos que combaten la COVID-19 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO El consumo de alimentos que contienen vitaminas y minerales es clave para prevenir enfermedades y fortalecer las defensas del cuerpo Una mala alimentación baja las defensas y reduce los glóbulos blancos de la sangre Abriendo la posibilidad de contraer infecciones y virus Afirma la nutricionista Angélica Velosa, fundadora de Nudo Colombia Vamos a hablar de los alimentos que nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmune en esta época de COVID El primer grupo son los alimentos de color rojo como la remolacha, las moras, el agrás, los arándanos En segundo lugar los alimentos de color naranja como la zanahoria, la auyama, la mandarina En tercer lugar las grasas que contengan omega 3 o que contengan omega 9 Aquí están el pescado, el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, los frutos secos en general En tercer lugar tenemos las proteínas Es importante consumir carne, pollo, huevo, pescado Porque la estructura de todas las células de defensa son proteínas Y por último los vegetales Los vegetales de hoja verde o de diferentes colores Son una fuente muy importante de antioxidantes Y también de sustancias con efecto antiinflamatorio Que van a favorecer el adecuado funcionamiento de nuestro sistema inmune Ofertas increíbles en Droguerías y Farmacias Cruz Verde En Droguerías Cruz Verde aprovecha este mes Electrolit encuentra sus 5 sabores a tan solo 5 mil pesos cada uno Droguerías Cruz Verde Domicilios y condiciones en cruzverde.com Medicamento, no exceder consumo Si los síntomas persisten consulte a su médico Ni una más, ni una menos La ruta al feminicidio Es una investigación del periodista Jainer Rivera El abuso es uno de los primeros pasos de la violencia de género Que puede desencadenar en feminicidio Muchos de estos crímenes han sido precedidos de abuso sexual Y el victimario, para intentar borrar la huella de su acto Asesina a la mujer en lo que se ha denominado como un crimen de odio El cual está tipificado en la ley 1761 de 2015 en Colombia Señala el investigador y comunicador J.B. Rivera Adductor del libro investigativo Ni una más, ni una menos La ruta al feminicidio Precisamente sobre este fenómeno Sobre lo que ocurre con el feminicidio en América Latina Tiene datos, cifras y estadísticas de una veintena de países en el mundo De lo que viene ocurriendo lamentablemente con este delito Y es una invitación Una invitación a decir, ni una más, ni una menos Y una invitación a seguir previniendo A prevenir el feminicidio Porque es que lamentablemente cada día los hechos se vienen registrando con mayor ahínco Cada día los hechos siguen creciendo Las cifras siguen creciendo en todo el mundo No solamente en Colombia En todo el mundo, a nivel mundial Los datos y las cifras son reales Los datos y las cifras de mujeres que son asesinadas Son impresionantemente grandes Y este trabajo, esta investigación Está hecha precisamente para prevenir Para contar desde el testimonio Pero también desde el periodismo Lo que ocurre con el feminicidio en América Latina y en el mundo Ni una más, ni una menos Es la invitación a todos para que ojalá puedan leer este libro DHL DHL Express Utiliza el código madre Y recibe el 70% en tu envío DHL Información general a esta hora con Mártica Ordóñez Hola Mártica Hola Hoy 31 de mayo después de las 5 de la tarde Empezaron a encender, a prender velitas en el parque de los hippies de Bogotá Para rechazar la desaparición forzada en Colombia Todavía hay miles de familias que llevan más de 20, de 30, de 40 años Buscando un familiar Exigiendo respuestas al Estado Frente a la investigación Pero también al paradero de sus seres queridos Gracias señora Luz Marina Monzón por esta campaña Por la actividad organizada Por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas Unidad que usted dirige Y todo esto se ha dado en el marco de la semana del detenido desaparecido Bueno, mañana es el Día Mundial de la Leche ¿Les gusta la leche? A mí sí Y si es con bocadillo, ustedes no se imaginan cómo me encanta Un vaso de leche aporta aproximadamente un 30% de la dosis diaria de calcio Recomendada por los nutricionistas También tiene fósforo, magnesio, zinc, yodo, selenio, vitaminas A, D, complejo B Tiene ácidos grasos, proteína, agua, no, mejor dicho ¿Qué alimento tan completo? Pero pues me acabo de enterar que un vaso de leche ayuda a conciliar el sueño ¿Ustedes sabían eso? Bueno, leche pura, ¿no? Hay que tomar, hay que consumir leche pura Sobre todo darle leche pura con todos sus nutrientes a los niños y a las niñas Leche de calidad No adulterada, con nada, con lactosuero Yo estoy con la camiseta súper puesta de Alianza Cuídale Para garantizar la buena nutrición a los niños y a las niñas de Colombia Y les comparto este mensaje, abro comillas Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos faltaba nos sobrará Cierro comillas Y bueno, unas noticias sobre el coronavirus ¿Sabían ustedes que la pandemia se ha ubicado en Latinoamérica y el Caribe como el epicentro? ¿Sabían ustedes que las 3.519 muertes por COVID-19 de esta última semana en Colombia Igualan el número de muertes esperadas por las 21 principales causas de muerte Pero después del COVID, ¿no? Por otras causas ¿Sabían ustedes que en los últimos días se ha observado una importante disminución de la pandemia en Europa Central? Bueno, me voy Los espero mañana en otro encuentro digital del Magazine de la Radio Un abrazo virtual Martica, muchas gracias Llega la segunda temporada de Mujeres nacidas de un nombre Sí, escuchó bien De un nombre Tras el éxito de la primera temporada, 33 actrices de 12 países se dan cita en el espectáculo Mujeres nacidas de un nombre Que se relanzará online de viernes a domingo del 4 de junio al 1 de agosto Siempre a las 20 horas, horario de Brasil A través de YouTube que contiene 50 micro relatos en prosa Todos a partir de un nombre femenino Después de las presentaciones habrá una charla con el elenco y el director Villa Zoom Todos los sábados y el viernes del estreno, 4 de junio Hola amigos del Magazine de la Radio Todelar, ¿cómo están? Yo soy Ada Luz Ángel, actriz de la obra de teatro virtual e internacional Mulheres nacidas de un nombre Que la traducción es Mujeres nacidas de un nombre Es una obra de teatro de producción brasileña Sin embargo nos han invitado a 32 actrices de 12 países diferentes Yo estoy orgullosamente representando a Colombia Y quiero invitarlos a ustedes a ver teatro en momento de pandemia Teatro internacional Un abrazo y nos vemos en la segunda temporada que estrena el 2 de julio Aquí les dejo toda la información Finalizamos este encuentro digital a través de las redes sociales del Magazine de la Radio Recuerda, quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro Digital 5PM